John Duran se ha marcado un golazo en la victoria como local 3 goles por 1 del Aston Villa sobre el Crystal Palace por la quinta jornada de la Premier League John Duran inició en el banco de suplentes e ingresó a la cancha al minuto 70 con el Aston Villa perdiendo 0 por 1 en el minuto 86 Lucas Digné sirve a John Duran un balón al centro del área el colombiano controla con el pecho y con pierna izquierda saca una potente volea venciendo al portero rival un verdadero golazo para el 1 por 1 con el ánimo arriba los villanos marcaron el segundo gol al minuto 90 más 8 de reposición por parte de Douglas Lewis y en el minuto 90 más 11 Bailey marca el tercero y victoria final 3 por 1 para los dirigidos por Unai Emery pero sin duda fue el gol de John Duran lo que cambió el partido para el Aston Villa que lo perdía hasta la entrada del colombiano es el segundo gol de John Duran en la Premier League y con la victoria Aston Villa es séptimo en la tabla con 9 puntos pero como reaccionó la prensa inglesa al golazo de John Duran Aston Villa 3 Crystal Palace 1 Douglas Lewis, Leon Bailey y John Duran concluyen una espectacular remontada en el Villa Park un golazo de John Duran anuló el gol de Edward en el segundo tiempo justo cuando Crystal Palace se acercaba a una victoria para enorgullecer al entrenador ausente Rod Hobson vieron como 3 puntos se esfumaban gracias a un gol glorioso de John Duran por su parte la BBC de Londres comenta Douglas Lewis y Leon Bailey anotaron durante más de un cuarto de hora del tiempo de descuento cuando el Aston Villa remontó para vencer al Crystal Palace Duran anotó el empate de manera espectacular para darle la vuelta al juego y recuperar el impulso de dirección del Villa asimismo el portal Sky Sports titula Aston Villa 3 Crystal Palace 1 Los anfitriones golpean dos veces en el tiempo de descuento para rescatar una dramática victoria Palace pensó que se encaminaba a la victoria gracias al gol de Edward al comienzo de la segunda mitad sin embargo el suplente John Duran anotó el contundente empate para igualar a los anfitriones cuando quedaban 3 minutos del tiempo reglamentario El portal ESPN para el Reino Unido comenta John Duran encaminó la remontada del Aston Villa ante el Crystal Palace con un golazo El equipo de Unai Emery tuvo una increíble remontada en el tramo final del partido y todo fue a partir del terrible golazo que anotó el colombiano John Duran Duran fue vital con un golazo de otro partido recibió un centro, la paró con el pecho, dejó picar la pelota y sacó un potente remate con la zurda que quemó los guantes del arquero Johnston que nada pudo hacer para evitar el cañonazo que sacó el atacante cafetero Por último y desde España el diario ASPublica John Duran anotó un gol soñado con Aston Villa Golazo de John Hader Duran El delantero colombiano que ingresó faltando 20 minutos para el final del compromiso anotó su tercer gol de la temporada y el segundo en el Premier League en la victoria 3 por 1 de Aston Villa sobre Crystal Palace que no pudo contar con Jefferson Derma por una molestia muscular con la que llegó de la selección Colombia por la quinta jornada de la liga inglesa ¿Cómo calificas el golazo de John Duran? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este momento Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto